Se reconoce algo muy importante y es que no hay una única solución mágica para poder resolver el problema de la energía. Se reconocen una serie de propuestas, algunas de ellas tienen claramente el copyright del gobierno de España. Bueno, aquí lo tienen, al profeta de la energía. Ha pasado de ser el doctor fake en macroeconomía, mercados internacionales, a ser por lo visto la persona que nos dice que no hay recetas mágicas. No, vamos a ver, básicamente lo que es mágico es fallar siempre. Vamos a ver, ¿qué está haciendo España en materia energética? ¿Nosotros tenemos gas o petróleo dentro de nuestras fronteras? Respuesta obvia y evidente, pues no. Bueno, podríamos tener en fracking. ¿Y en fracking qué es lo que hemos hecho? Prohibirlo, prohibirlo. Y es verdad, está prohibido desde Europa. Pero nosotros hemos hecho algo por intentar suavizar esa prohibición, ni lo más mínimo. ¿Por qué? Porque no lo queremos porque somos muy verdes, muy verdes. ¿Qué más hemos hecho? Teniendo en cuenta que no vamos a explotar el gas natural que tenemos con posibilidad de fracking, ¿qué es lo que hemos hecho? Dices, bueno, pues habremos lanzado un montón de energía nuclear, un montón de centrales nucleares. No, les hemos declarado la guerra. Las vamos a cerrar todas, una detrás de otra. Dices, ¿y por qué hacen eso? El uranio es más barato, tenemos yacimientos en Salamanca. No, pero es que los yacimientos los hemos prohibido. No vaya a ser que se explote y descubramos algo. Ah, vale, 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 vale. Porque ustedes no tienen ninguna materia prima, no tienen ningún material de estos que tenga alto valor. Sí, sí, también tenemos litio. ¿Qué han hecho con el litio? No, también hemos prohibido que se explote. Bien, está bien, está bien, vale. Esto no es energía, pero bueno, contribuye, evidentemente tiene mucho que ver en el desarrollo, vehículos eléctricos, baterías, etcétera. También lo hemos prohibido, ¿vale? Dice, bueno, ¿habrán establecido ustedes unas relaciones geoestratégicas muy potentes para que Marruecos no interfiera en el tránsito del gas? No. Hemos hecho depender todo nuestro gas natural, que por cierto, estamos diciendo que somos muy verdes y quemamos gas natural como si no hubiera un mañana, ¿vale? A mí es al que no me preocupa demasiado. Pero los supuestos verdes, verdes, verdes que nos roban las subvenciones para lo verde, 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 se suponía que sí y estamos disparados en emisiones. Cosa curiosa, ¿verdad? Cosa curiosa, ¿vale? Dice, bueno, pues tendrán un entramado geopolítico muy potente para evitar la inestabilidad. No, resulta que el que nos sirve ese gas natural es Argelia, que es aliado de Rusia. Dice, bueno, ¿qué habrán hecho? ¿Habrán hecho por lo menos llevarse bien con la Unión Europea? No, somos el felpudo de la Unión Europea. ¿Se llevarán bien con Marruecos para intentar, yo que sé, que un envío por metaneros del gas de Nigeria pase sin ningún tipo de problema? No, tampoco. La única relación que tenemos buena con Marruecos es después de tocarles las narices trayéndonos directamente al líder del Frente Polisario intentándoselo ocultar, por cierto, a Marruecos y a las personas que estaban denunciando violaciones y violaciones de derechos fundamentales en los campamentos. A ellos también se lo intentamos ocultar. Hemos conseguido tal clima que con Marruecos la relación o es de sumisión o no existe. Dice, ¿perdón? ¿Cómo que no hay recetas mágicas? Lo que es prácticamente mágico es hacerlo todo mal, ¿vale? Dice, bueno, por lo menos después de todo esto, oiga, con otro proveedor de gas natural o de lo que haga falta, Estados Unidos, ¿se llevarán bien? Pues no, tampoco. Es que ni nos coge el teléfono. Es que Pedro Sánchez tiene que andar acompañando lo que parece eso, las escaleras mecánicas del corte inglés. Oh, gran viaje, sí, hasta la planta 2. Bueno, en esas estamos. Este es el entramado internacional y energético y el sistema de autoaprovisionamiento que tiene España. Ninguno. Ninguno. Y todavía no se habla de recetas mágicas. Dicen, bueno, por lo menos habrá bajado los impuestos para que al menos, al menos lo que tenemos que comprar fuera, lo que tenemos que comprar con instabilidad, por lo menos a las empresas, transportistas, consumidores y demás, les sale barato. ¿Barato? ¿Barato? Tenemos un sistema fiscal totalmente disparatado, totalmente disparado, totalmente enloquecido, que grava principalmente los impuestos que repercuten en la creación de empleo. Anda, qué casualidad tenemos el doble de paro de lo que tiene la Unión Europea. Ah, pero seguro que es casual. Y fruto de todo este sistema, anda, tenemos el doble de inflación de lo que tiene Francia, que está llena de nucleares porque no son idiotas. Magia. No, esto no es magia. O sea, lo que es mágico es que en España haya llegado una persona con la nula formación de Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno. Lo que es mágico es que haya capas de votantes enteras que le disculpan pactar con proetarras, con comunistas, con golpistas y con separatistas. Lo que es mágico es que la gente no reaccione cuando se da cuenta todo el mundo de que estamos siendo extorsionados fiscalmente. Es que ya no sé cómo llamarlo. Esto no es un robo fiscal, es una extorsión fiscal. Luego les voy a dar datos detallados para que lo vean ustedes año a año, pero les anticipo ya un dato. Desde el año 2010 hasta este momento, básicamente no hemos tenido ninguna situación de expansión económica clara. Hemos pasado de la crisis subprime, luego tuvimos que inyectar el dinero de la rebancarización, de la asistencia a las cajas de ahorros para convertirlas en bancos. Luego nos llegó el socialismo camuflado de Mariano Rajoy con subidas de impuestos. Luego nos llegó directamente la pandemia y posteriormente lo que nos ha llegado es un ataque de Rusia a Ucrania, destrozando el mercado de las materias primas, mercados energéticos y demás. Esa ha sido nuestra situación. Desde el año 2010, en el cual se extraían de los bolsillos de los españoles 344.000 millones de euros, hemos pasado a la situación actual en la que nos roban 440.000. Alguno de todos ustedes, literal, ahora les mostramos los datos. Es la suma de impuestos directos, indirectos, autonómicos, etcétera, y cotizaciones sociales. Vamos, el robo fiscal. ¿Alguno de ustedes, después de que les hayan robado casi 100.000 millones de euros más por año, ha notado el incremento o la mejora de algún servicio? Sí, pues será el del baño. Porque yo no he notado ninguno, la verdad. Ninguno. Los mismos problemas, los mismos atascos en la administración, las mismas duplicidades autonómicas, la misma falta de apoyo a las empresas, la misma falta de apoyo a los padres, la misma falta de apoyo a todo lo digno y la misma auténtica riego de dinero para todo aquello que no es nada digno. Proetarras, separatistas, chiringuitos, feminazis, etcétera, etcétera. En estas estamos. A eso es a lo que se va el dinero. Y habla este señor de que no hay recetas mágicas. De verdad, por amor de Dios. Empezamos.